Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que la alcaldesa Claudia López acaba de referirse a la petición de los comerciantes de militarizar Bogotá ante la compleja situación de inseguridad. Angie Camacho, ¿qué dijo la alcaldesa? Ana Milena, la alcaldesa ha dicho rotundamente no a la militarización en Bogotá por dos razones. Y es que no se trata de suplir la labor que hoy cumple la policía y tampoco distraer precisamente las acciones y los trabajos que deben cumplir los militares. Pero dijo que sí pedirá ayuda a la Brigada 13 en dos acciones específicas, esto dijo. De manera que quisiéramos que Policía Militar pueda apoyar a la Policía Metropolitana en dos cosas. Patrullaje disuasivo de control en ciertas zonas críticas y también en puntos de control para desarme. Y es que pese a la intervención policial que empezó en Bogotá desde el pasado 12 de agosto, están encendidas las alarmas, particularmente por lo que tiene que ver con la utilización de motocicletas en la comisión de algunos delitos, pero también la utilización de armas de fuego. ¿Usted se imagina llegar a su casa después del trabajo y antes de descender de su vehículo encontrarse con esta escena? Eso le pasó a un ciudadano en el barrio Rincón de Venecia, en la localidad de Tunjuelito, cuando 10 delincuentes a bordo de cinco motocicletas con revólver en mano lo atracan. Un vecino trata de ayudar, persigue a los delincuentes y se lleva por delante una de las motos, pero debe huir, pues los antisociales la emprenden contra él. Para el exdirector de la Policía de Bogotá, General Humberto Guatibonza, se necesitan mayores controles para los motociclistas. En Colombia requieren medidas drásticas y urgentes. Una de ellas es el control de las motocicletas, que sean identificables y si es posible, pues prohibir los parrilleros. En segunda medida, creo que el tema está deportando a las autoridades y no es únicamente responsabilidad de la policía. El tema de la inseguridad en Bogotá no es menor. En el primer semestre de este año, en la ciudad se han denunciado 7100 atracos con arma de fuego, una cifra que supera ampliamente la del 2019 y 2020. Los delincuentes consiguen las armas en los mercados negros fácilmente, las alquilan por horas, por días. Detrás de esto hay que combatir dónde están estos mercados, quién le facilita las armas, dónde las almacenas, cómo las distribuyen. Según un sondeo de Fenalco, Bogotá, 7 de cada 10 comerciantes en la ciudad se sienten inseguros y por eso desde el gremio le solicitaron a la alcaldesa Claudia López la militarización de algunas zonas. Otro aspecto que preocupa tiene que ver con los homicidios en medio de atracos. En el primer semestre de 2019, 32 personas fueron asesinadas, en 2020, 43 y en el 2021 la cifra ya alcanza los 66 homicidios en medio de robos. No podemos normalizar con una cifra más que hoy las personas pierdan la vida en medio de un atraco. Y es que estamos viendo que pierden la vida por un celular, una bicicleta o simplemente por una amenaza. Y detrás de todo esto no nos hemos concentrado en lo que significa para una persona perder la vida y la amenaza de intimidación en los atracos en la ciudad. Llama la atención que hoy más que antes los atracos se registran en vía pública, delante de personas y a plena luz del día. Chapinero, Kennedy, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, en total seis localidades en donde habría presencia de patrullaje disuasivo por parte del ejército. Según la alcaldesa, solo es cuestión de que la brigada 13 indique con cuántos hombres podría aportar para empezar precisamente con esta intervención. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.